Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo copiar una hoja de Excel entera, con todas las fórmulas, etc. Esto es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando Windows o Mac. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez estemos dentro de la hoja que queramos copiar, pulsaremos doble clic o botón derecho, si estáis utilizando Mac, encima del nombre. Y a continuación pulsaremos mover o copiar. A continuación podremos seleccionar el libro en el que queramos copiar esta hoja, si es en el mismo libro, pues por ejemplo crear otra hoja de Excel o si lo queremos copiar en un libro diferente, pues que se copie en otro libro. Y le damos a OK. También podemos crear una copia, entonces de este modo no se nos va a eliminar de aquí, es decir, no se va a mover, sino que se va a crear una copia en el nuevo libro o en el mismo libro en otra hoja. También lo que podemos hacer, si queremos copiar toda esta hoja, pero dentro del mismo libro, es duplicar la hoja. Pulsamos sobre duplicar y ya estaría. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema, cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.